A tu mamá tú le dices que yo no tengo nada que ver. Aquí comienza, Autostar. ¡Yo en Elena! ¡Salud! ¡Qué bien, Autostar! Mira, déjame decirte que Selena ya salió del registro civil y de mi cédula. ¡Ellos son los secretos de Autostar en pijama! Así, así, así. Bueno, primero que todo quiero empezar ofreciéndote disculpas por esa broma que hicimos con Juanse entre el carro. ¡Haló! ¡Qué rico que estás haciendo! ¡Tomemos! ¡Haló! ¡Qué rico, Juanse! ¡Mi marica le colgué! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi marica le colgué! Si se me acaban las relaciones por culpa de este personaje. ¡El colmo! ¡El colmo! Además, ¿quién fue esa muchachita que se prestó para eso? A ver. ¡Top secret! ¡Que falta de todo, mi amor! No, yo te puedo decir y les puedo decir a todos ustedes que yo estoy muy segura del hombre. que tengo a mi lado, no mentira, sí. Estoy muy segura de él y nada, yo viví como... ¡Ah! ¡Eso está! ¡Eso es broma! Bueno, Joa, te hemos visto en esta cuarentena de lado a lado, de los suegros que para la mamá... ¿Cómo es esa vaina ahí? ¿Cómo es vivir con los suegros y eso? Bueno, yo tengo unos suegros maravillosos. Yo creo que soy afortunada de haber caído como en esta familia tan bonita. Ellos son súper unidos. Amparito y Alejito, te puedo decir que a ellos se les daña el opinadero. Ellos no se meten en nada, al contrario, solamente están ahí como para apoyar, para servir. Entonces teníamos una convivencia muy chévere, muy amena, pero... Imagínate que yo se la perdí a las bebés, o sea, hace cuatro años, a mí el periodo no me llegaba. Mira, pasa ambulancia y todo, o sea, estaba... estaba mal. Y caí en manos de un endocrino maravilloso, después de cuatro años, en diez días, cuando empecé el rogamiento con él. ¡Me llegó el periodo! O sea, el día que me llegó yo parecía estrenando muñeca. Yo, ¿qué es esta vaina después de cuatro años? Todas las mujeres rogando porque no lo hicieron. Compré las bebidas, compré los tampones, compré los protectores, por dicho. Entonces, eso, también empecé a tener un cambio hormonal. Miren, yo no me aguantaba ni a mí misma. Yo no quería ver a mi suegro, yo no quería ver a Juanse, yo quería salir de esa casa. Yo decía, no, una cosa desesperante, desesperante. Entonces, yo hablaba con el endocrino y yo le decía, mira, es que de verdad, estoy hasta que me separo. O sea, una vaina así loca. Supuestamente nos quedaba un mes para que nos entregaran el apartamento. Se suponía que era ahorita, comienzo de septiembre. Y, ¿cuál se me dijo, vámonos este mes, consigamos algo? Pues, obviamente, como que prima nuestra relación. ¿Hubo crisis patrimonial? No tanto, pero, digamos, estaba como muy ensimismada y metida en mis cosas. Y Juanse en las de él, tú decías, o sea, no hay ni una relación de pareja, pues, como tal. Sí, estamos acá, pero hay buena convivencia, pero era como, bueno, ¿tú y yo qué? ¿Cómo hacían los momentos íntimos, por ejemplo, con silenciador? Esa era la otra, o sea, ¿qué es eso de que me hablas? O sea, de verdad, de verdad, porque es que el apartamento de mis suegros es una cajita de fósforos. El cuarto de ellos era el frente de nuestro, o sea, más o menos ellos cuando salían por alguna razón, era como, papito, aprovecho. ¡Cállate, rapidín! Pero, pues, obviamente, te estoy diciendo que estas salidas eran muy exporales. Bueno, eso es en cuarentena. Y en cuarentena, entonces, eso también como que nos venía afectando un poco y decidimos salir, no por una mala convivencia, sino por nuestra relación. Bueno, a propósito de momentos íntimos y de todas estas cosas, ¿confesaste que le fuiste infiel a Garza? Pues, todo este tema es que no me llegaba. Me tocó hacerme muchos exámenes, entre esos citologías, ecografías pélvicas, intravaginales y yo no sé qué más cosas. Entonces, pues, es que los médicos, ellos creen que no lo sienten y eso van metiendo el aparato y mueven para un lado y para otro y uno ahí sufre. Entonces yo decía, no, esto yo lo tengo que, esto lo tengo que contar con mi gente, con mis seguidores y decían, no, o sea, la cujita siente. Un poquito más de amor, doctores. Pero total. Un poquito de tacto en el tacto. Tal cual. Entonces, es como siéntese, ahora las piernas, córranse, ¡pum! Y yo es como, ¡mierda, ¿en qué momento? Y, por ejemplo, la ecografía intravaginal, o sea, literal, es un aparato así largo que te meten. Se le ponen condón y todo, y chun, chun, y chun, y eso tiene como una, me imagino que son unas cámaras, lo que tiene en la punta. Es como un vibrador, bien flaquito, pero algo así. Y sin vibración. Movimiento. Y eso te mete, ni empezar a buscar por allá adentro, de mirar una cosa y de mirar al lado, y me decían, no, estás bien. Porque creíamos también el tema de que no me llegara, quizás eran quistes en los ovarios, que había algo raro, que no era normal que me llegara. Pero no, estaba perfecta. Y hablando con el endocrinio, que yo le decía, ¿qué carajos hiciste tan rápido para que me llegara de dos niños que me había hecho un rezo? No, me dijo que el tema, o sea, como, pues tú sabes que yo llevo como una vida muy pegada como del ejercicio, del deporte, de la figura. Entonces uno empieza a tomar muchas cosas, que la vitamina fue una cosa, que el quemador de grasa, que el inhibidor de apetito, bueno, muchas cosas. Entonces el endocrinio lo que me decía es que ustedes como se meten tantas vainas, tenías dormidas las hormonitas que generan el periodo. Entonces él ya las despertó y yo lo único que hice fue despertarlas y ya. Pero entonces el asunto quedó bien y, o sea, ya el paso a seguir es empezar a buscar baby. ¡Bien! ¡Vamos a darle! ¡Vamos, Juanse! ¡Guarreta! ¡Como a cajón que nos cierra! No, pues, como a Gilette, ¿cómo es? En lavamanos. El hecho de ya haber pasado como por todo ese estado, que es una etapa de la vida de la mujer principalmente, más que del hombre obviamente, hermosa, deliciosa, muy linda. Como que a veces yo digo, me dan ganas, como que me antojo. Digamos que si llegan, bienvenidos a antes. Les puedo confesar que desde noviembre del año pasado yo no planifico. Ok. No sé, ahí estamos. A Juanse se le arruga un poquito. Otra vez, Juanse, hermano, otra vez. Bueno, si ustedes quieren ver fotos, cómo hacer fotos de embarazados en casa, les dejo este link de un video que hicimos con Natasota Mitchell. En otras noticias, ¿qué destapes de Don Juan? Y en cuarentena. ¡Como vamos! Sí, fueron unas fotos muy lindas. Espere, para los que no la han visto. Y aquí la tengo. ¡Uy! ¡Van a censurar, señores! Juanse, ¿qué dijo de eso? Él lo que dijo fue, a tu mamá tú le dices que yo no tengo nada que ver. Ajá. Porque como a mí me gusta salir biringa, biringa, digamos que sí he tenido un poco de controles con mi papá, con mi mamá, porque ellos son súper conservadores, mejor dicho, se ofenden terrible. Que dirá la gente, que... De verdad, si me importara que dijera la gente, no lo haría. Pero como no me importa, porque es mi vida, porque son mis redes sociales, y yo monto lo que quiera. ¡Mus nalgas! ¡Mis nalgas! Entonces, no sé, o sea, que la gente no se estrese, que no se anguste, que... Porque es que a mí no me dan de comer, o sea... A pesar de que son bastante escasas de ropa, creo que son, para mi punto de vista, mi opinión, son cero, cero vulgares. No, la piña se divina, porque la piña está hermosa. La piña divina, aquí el café también muy lindo. No, no, no. Acá, el rosado del flor. Hasta muy temprano va a eso. Usted no puede ver que usted tiene mujer, filas, pues. Bueno, hoy quisimos hacer una vaina diferente en pijama, relajados, muy temprano en la mañana. ¿Qué es eso que nunca harías en pijama, por ejemplo? Ay, no sé. Pues irme a un evento. ¿Al mercado? ¿Qué? Hasta el mercado ha salido en pijama, hago hasta ejercicio en pijama, cocino en pijama. No, o sea, es que en esta cuarentena de la pijama yo creo que se ha vuelto el outfit de moda. Oficial. O sea, tú vas a TikTok y ya le conoces la pijama a todo el mundo. Ve a mi TikTok y las conoces. Bueno, Juanse con pijama o sin pijama. Con pijamita. Uribe con pijama o sin pijama. Ay, no. Póngale la pijama. Esperanza Gómez con pijama o sin pijama. Pues, obviamente, la verdad que es ver sin pijama. Gregorio Pernia. Con pijama o sin pijama. Grego. Media pijama. Claudia López. Con pijama o sin pijama. Póngale pijamita. Magida Isa. Con pijama o sin pijama. Sin pijama. Juan Pablo Urrego. Con pijama o sin pijama. Sin pijama. Bueno, Joa. ¿Tienes otro dispositivo o una foto de fans? Uy, preparada. Vamos a jugar ¿Quién es más probable que...? Con Joana Fadul. Bueno. Ok. ¿Quién es más probable que...? Haga un striptease bailando reggaetón. No me imagino a Juanse en esa madura. Yo tampoco. ¿Quién es más probable que...? ¡Se eche un gas en la cama! ¡Uf! ¿Quién es más probable que... Haga conejo en un restaurante? No. Ninguno de los dos. No. ¡Qué oso! ¡Qué mole de la culpa! ¡Eso! ¡False! ¿Quién es más probable que... Le revise el celular al otro? Aunque no somos de esos. ¿Ah? ¿No son...? ¿Quién es más probable que... Le sean fiel al otro? ¿Quién es más probable que... Dure en pijama sin bañarse todo el fin de semana? ¿Quién es más probable que... Agarre la nalga en público? Yo también las cojo. Yo también las cojo. Las nalgas. ¿Quién es más probable que... Pida un mañanero? ¿Quién es más probable que... ¿Quién es más probable que... Les mando un beso a ustedes, a Tim y Andrew, a ese bebé que viene en camino, a tu esposa? Y besos pues para todos. Bueno pues... ¡Gracias! Sigan conectados, suscríbanse y activen la campanita. ¡Chau! ¡Gracias!